Y tiene una particularidad tan importante de haber, es el único futbolista salido de las divisiones inferiores de Independiente que ha salido campeón con Independiente como jugador y como director técnico. Un logro. Y hasta llevó al equipo a campeón del mundo en 1973 como director técnico. Se dio la revancha de aquellas finales del 64 y 65 contra el Inter donde no pudo ganar la Copa. Recuerdo que no obtuvo en el desempate en Madrid porque estaba lesionado. Lamentablemente llegó muy deteriorado el equipo de Independiente en el desempate en Madrid. Igual mereció haber ganado y fue hurtado por el árbitro que no concedió un gol legítimo en el minuto 89. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, un placer tenerte aquí unos micrófonos de Independiente, el gran campeón. Igualmente. Y bueno, tu palabra siempre es importante dado el currículo y la historia que vos tenés en Independiente de un hombre de neto corte independentista. ¿Cómo vive una persona que ha nacido, se ha criado y se ha desarrollado en Independiente este momento tan difícil de la institución? Y lo vivo mal. Lo vivo mal porque nunca me cruzó por la cabeza que Independiente esté jugando en una división que no le corresponde. Pero esto es consecuencia de las malas dirigencias, pero no es de uno o dos años atrás o tres años atrás. Esto viene del año 90, viene mal. Yo que estoy permanentemente adentro de Independiente, lo palpo. Hay cosas que no se puede uno o no se podía imaginar y lo está viviendo. Algunas veces yo digo que yo te voy todas las mañanas al periodo de domínico porque estoy ahí acercado al selectivo, acercado a los profesionales. Algunas veces hago charlas a los chicos de los juveniles, bueno, un montón de cosas que me gustan y porque me siento bien haciendo estas cosas, ¿no? Y uno ve que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Ascendemos a jugadores de los juveniles para trabajar en la primera cuando están... El otro día estuve hablando con Omar, con De Felipe, un tipo sensacionales, un tipo muy serio, un tipo que tiene ganas de que Independiente esté en el lugar que debe de estar. Y es cierto, no encuentra el eco en los jugadores que son promovidos a primera división. Y yo les comenté que lo hemos arrancado bastante verde a estos chicos porque el jugador que llega arriba de las divisiones juveniles en estos momentos llegan con un déficit de un 20 a un 30% de su formación y entonces no pueden rendir en la medida que deben de rendir. ¿Qué es lo que pasa? Esa cuota que tiene de déficit lo están consiguiendo ahora trabajando con los profesionales cuando estos jugadores tienen que ya ser parte del plantel y que sean una variante importante para el equipo. Y bueno, nosotros eso lo estamos palpando. Después, institucionalmente, Independiente, no se encuentra en condiciones como para que se pueda reforzar el equipo. Hay un montón de cosas que se dan en este club que uno no la puede entender. Los profesionales por un lado, el selectivo por el otro, los juveniles por el otro. Pareciera que dentro del club hay tres clubes. Y eso también redunda en el accionar de los jugadores, en el funcionamiento, en un montón de cosas. Sí tenemos que tener siempre presente que estos muchachos que están jugando ahora son los mismos que nos mandaron al descenso. Pero los tenemos que respaldar, los tenemos que alentar, tenemos que por todos los medios ellos traten de dar el máximo para que Independiente pueda ser uno de los tres que asciendan. Y después, bueno, sí, después nos vamos a encontrar con un problema grandísimo. Hay que armar un equipo. Esa es la realidad de las cosas. Cosa de que estamos luchando por un montón de cosas que están alrededor del equipo deportivo y no lo tenemos en cuenta. Todos estamos pidiendo la renuncia de Cantero. Pero yo digo una cosa, se va a Cantero, ascendemos. Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Sí, este hombre se ha equivocado. Perfecto. Venía con buenas ideas y después se encontró con que no era tan fácil, como él decía, manejar la institución. Hay cosas que hay que tener presente. Aquellos que estuvimos en este club tantos años, nos lamentamos, los sufrimos. El otro día vino el chiquito Mura, a mi casa viene siempre a tomar mate. Viene la mayoría de los sábados y le digo, estábamos tomando, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, estoy mal, ¿qué querés que haga? Y le digo, ¿cómo estás mal? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Y qué me está pasando? ¿A vos te parece que tenemos que estar en el... Y todos aquellos que hemos vivido otra cosa en este club, lo sentimos muchísimo. Esa es la realidad de las cosas. Desde ya, Pipo. Bueno, la mente que muy completa me deja sin preguntas. Adelante, Patricio. Sí, por supuesto, estamos bromeando. Te saluda Patricio García y me gustaría saber qué pensás, lo que pasó con Sara T. Benítez. Si eso puede causar una molestia en el equipo, si ayuda, si es falta de compromisos de ellos dos. No, no es si ayuda o no ayuda. Me parece que también, yo me animo a decir que en la época mía, eso no iba a suceder. No, no pasaba. No pasaba, no iba a pasar, porque si estos chicos se equivocaban, iban en el vestuario, iban a estar al frente a todo el plantel y no se iban a equivocar nunca más. Pero esto es grave, esto es grave. Pero son dos chicos que tienen futuro en Independiente y a mí me causa sorpresa lo que le ha sucedido a estos chicos. Yo digo que hay que protegerlos porque ya se han arruinado su vida, esa es la realidad de las cosas. Se han arruinado su vida, pobrecitos. Yo tengo un aprecio muy grande sobre los dos. Pero han cometido un error. La chica también cometió un error. Yo no digo que son inocentes. No sé lo que ha pasado. En realidad no lo sé bien. Y bueno, pero yo digo que hay que defenderlos a muerte a estos chicos porque se han formado en el club, porque han vivido solos, no tuvieron mucha contención acá en el club. Y bueno, están pasando un momento desagradable. Dios quiera que no pase nada, pero de cualquier manera ya quedaron manchados porque yo me imagino ahora después cuando tengan que ir a jugar, ya sea jugando en Independiente o jugando en otro club, las hinchadas contrarias de ellos, cómo lo van a tratar. Esa es la realidad de las cosas. A mí me apena mucho, son dos muchachos jóvenes con un futuro tremendo y son muy buenas personas. Han pasado un momento desagradable, lo están pasando y bueno, ojalá que se solucione. Esa es la realidad de las cosas. Lo digo como independentista, como conocedor de ellos y como padre. Esa es la realidad de las cosas. Pipo, dijiste que esto antes no pasaba. ¿Puede ser que pase porque no haya referentes en el equipo? ¿Que marquen un camino a seguir? Y yo no sé si hay referentes. Esa es la realidad de las cosas. Hay gente que es grande, hay gente que a lo mejor en todo grupo de personas siempre hay alguien que es referente. Y hay otros que podrían ser referentes y cuidan su currículo. Y bueno, a lo mejor no son capaces de ayudar al que tienen al lado. Estamos charlando con Roberto Pipo Ferreiro, una gloria de independiente, campeón con el rojo como jugador y como técnico. Pipo, ¿cómo pensás que puede resultar este partido contra Crucero del Norte del día de mañana en la cancha más grande, de dimensiones más grandes del fútbol argentino? Sí, la conozco, la conozco. Una de las principales cosas, el otro día estuve hablando con Omar, si conocía la cancha, me dijo que ahí se conocía, entonces le comenté del césped. La cancha de crucero tiene el gramillón brasilero de hoja ancha y es muy trenzada abajo. Si jugamos con, le comentaba, si jugaban con zapatos, con tapones un poquito largos, le van a quitar pierna. Le comenté de que ese equipo ha perdido solamente dos partidos ahí. Exactamente. Que tengan presente los muchachos que si juegan con tapones altos se van a quitar pierna a los 20, 25 minutos de juego. Ellos aprovechan el cansancio de los jugadores. Tenemos una ventaja, que no jugamos en verano, que también es otra de las ventajas que tienen ellos. Hay que jugar con tapones un poco bajos, si es posible casi chatos, para no engancharse con las raíces de este pasto y no cansarse de las piernas. Esa es una de los objetivos que hay que tener en cuenta. Algunas veces uno le dice así a los jugadores y creen de que no, pero este está loco, que la cancha está así. Está así. Y Neventa ahora tiene una gran oportunidad de poder volver con los tres puntos, Dios quiera, y colocarse otra vez en la fila de los tres de ascenso. Bien, Roberto, un placer haber charlado contigo en este día de Pascua, que saludamos a vos y a toda tu familia con muchas felicidades y te invitamos a saludar a toda la gente independiente. Bueno, gracias. Y que a la gente independiente también. Felices Pascua para vos y para toda la gente independiente. Y bueno, digo que tengan fe, que alienten, falta muy poco, y Dios quiera que podamos estar otra vez en la primera. Después ahí se puede solucionar todo. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias, y nos reencontramos en cualquier momento que en Independiente Gran Campeón en el AME 1220. ¡Gracias!